Si hiciéramos una palpación, vamos a ver que hasta el 7% de la población tiene nóbulos. Y si nos pusiéramos a hacer una ecografía a todos, vamos a encontrar que hasta un 60%, 67% tiene por ultrasonografía un nóbulo. El tema es que de verdad está siendo hoy por hoy tan frecuente que cuando las personas por ahí pasan a veces, sobre todo en el caso de las mujeres, están con el ginecólogo. El ginecólogo está haciendo una ecografía pédica, qué sé yo, y por ahí se le ocurre pasar el electrodoctor. A ver, vamos a ver por acá. Encuentra un nóbulo. Uy, no, tienes un nóbulo. La gente no entiende, ¿qué es nóbulo? Buscan por internet, porque ya todo el mundo sabe buscar en internet, nóbulo, tiroides o cáncer. Y llegan deprimidos, preocupados, ansiosos y no saben qué hacer. Entonces yo les digo, tienen que conversar con los pacientes, explicarles bien que es algo bastante frecuente y que no todos los casos de nóbulos, tiroides o cáncer. En las zonas con suficiente consumo de yodo se dan el 5% de las mujeres y en los padrones en el 1%. Cuatro o ocho veces más mujeres y esto también se va incrementando con la edad y con también el menor consumo de yodo y también cuando ha habido antecedente de radiación. Por cualquier otro problema en la cabeza o en el cuello tiene también mayor riesgo que pueda tener un nóbulo. Hacia el año 2013, fíjense, se han encontrado más de 60.000 casos nuevos de cáncer de tiroides. Siempre es el temor que pueda ser un cáncer. En general, hablando de los nóbulos, es mayor la incidencia en la actualidad. Siempre decían, bueno, se ha estado hasta hace poco pensando de que ah, bueno, de pronto hay más nóbulos, entre comillas, porque ya tenemos el ecógrafo más fácil a la mano y todo el mundo hace ya el diagnóstico por ecografía. En la práctica, cuando hicieron un análisis de la información, vieron de que, claro, es cierto, ahora con la ecografía podemos diagnosticar más, pero aún con todo eso, tanto la incidencia de los nóbulos como la incidencia de cáncer, sobre todo el cáncer, se ha incrementado. Y es uno de los cánceres que más se ha incrementado con los años. La incidencia de 3.6 en el año 73 pasó a 8.7 hasta el año 2002 y sigue en aumento. Como decía, el tema es que solamente el cáncer se va a presentar en el 4 hasta 7% de los nóbulos que se identifican por ecografía. Entonces, de 100 mujeres, yo le digo a las pacientes, no se preocupen, de 100 mujeres que tienen estos nóbulos por ecografía, solamente 4 son cáncer. Y claro, la paciente a veces te dice, ¡ay, doctor, pero lo que pasa es que tengo una suerte! Bueno, si tienes la suerte, se viene a la valla y se compra la tinta una vez, ya no se preocupe. El tema es que también la mayoría están sintomáticos. Y ojo, el hecho de que no tengan síntomas, tampoco no descarta que es algo malo. Hay que tener también eso presente, ¿ya? Causa de nóbulos, causas benignas, causas malignas. Las benignas son nóbulos colóides, normalmente quistes ahí, puede ser parte de una tiroides de Hashimoto, puede ser un quiste simple, más raro todavía, o por ahí un quiste hemorrágico, y esto suele doler. Puede ser una enoma folicular, y ahí viene el tema, y vamos a hacer un paréntesis. Cuando uno encuentra estos enomas, no puede estar seguro al 100% que es un enoma hasta que no se extirpe y se haga la anatomía patológica. Desgraciadamente, cuando uno hace la biopsia, afilación a aguja fina, solamente te va a escribir la citología de células foliculares. Pero la diferencia entre la enoma y el carcinoma es que el carcinoma va a invadir cápsula y va a invadir vasos. Y eso solamente, como les digo, lo vas a demostrar con la anatomía patológica. ¿Ok? Ahora, en la actualidad, lo vamos a ver más adelante, con la citología, como hemos avanzado bastante, hay algunas características que incluso ya te pueden hacer sospechar de que sea más una enoma que un carcinoma. Pero bueno. De nuevo, hay formas de tiroides o aguda, por ahí hay algunos que incluso llegan a formar nódulos, pero eso también es benigno. En cambio, en los malignos, puede ser de las células derivadas, perdón, de las células foliculares, o derivado de la célula C. Acá tenemos el carcinoma papilar, folicular y el anaplástico. En el caso de la célula C, está el cáncer medular de tiroides. Raro que sea un linfoma tiroidea, o mucho más raro que haya metástasis justo que haya terminado en la tiroides. Pregunta, ¿quién tiene mayor riesgo? ¿Los nódulos que se palpan o los que no se palpan? O igual. Al final, se ha visto que el tema es igual. No importa que se palpa o no se palpe. Lo usual, ojo, lo usual es que cuando uno tiene un nódulo que mide más de un centímetro se palpa. Pero en la práctica también a veces pasa que uno puede palpar a unos que mide un poquito menos de un centímetro y al revés, hay unos que también mide un poco más de un centímetro y uno no los palpa tan claramente. Va a depender también la localización dentro de la tiroides. Pero ambos en general, no importa en sí, si se palpa o no, el riesgo es el mismo. Debo decir otra cosa más. Ahora en octubre va a salir la nueva guía de nódulos tiroides de cáncer. Cada tres años habían estado saliendo las guías de nódulos y de cáncer. Pero el último que ha salido ha salido en el año 2009. Y desde hace, son varios años, son cinco años que no salían. Y cada vez que iba a salir, porque decían, ya va a salir en el 2012. Bueno, esperamos en el 2012 y pasaba que salió un estudio que de pronto, ok, esto de acá que hemos visto va a tener que cambiar. Y ya no nos sacaban la guía. Y no nos sacaban la guía y no nos sacaban la guía porque aparecieron los estudios con respecto a, por ejemplo, de prevalencia. Y algo que está bastante y que creo que ahora sí ya un poquito más claro queda es el tema de la dosis de tratamiento con yodo, que lo vamos a ver más adelante. Esa es otra cosa que es el debate. Pero de nuevo, en el tema de la guía 2006 versus 2009, en el caso de la guía 2009, si no se ponen a leerla con detalle, van a ver mucho esto. Generalmente, usualmente, se sugiere, ya no son tan categóricos en comparación con el 2006, porque se cuidaron bastante. Entonces, ¿qué es lo que te dice la guía? ¿A todos los nódulos los voy a estudiar? No. Y sí. Te dice, generalmente los nódulos que tienen más de un centímetro deberían ser evaluados porque pueden llegar a ser un cáncer clínicamente significativo. ¿Qué pasó también? Hubo un estudio que se le ocurrió hacer anatomía patológica a toda tiroides de personas que habían muerto por N razón que no tenga que ver nada con la tiroides. Y encontraron que una buena cantidad de personas tenían cáncer de tiroides y nunca habían hecho ninguna manifestación ni nada. Entonces, ahí viene el tema de qué cáncer va a ser clínicamente significativo. Uno puede tener un microcarcinoma y de pronto ese microcarcinoma quedó ahí y nunca llegó a manifestarse. Eso es lo que hasta ahora, como les digo, está tratándose de aclarar, si es que eso va a ser así en todas las personas o no. En Estados Unidos lo que también están haciendo es ahora ya estudio genético de los adenomas. O sea, toman la BAF, la biopsia, y mandan también a estudio de genes. Porque, claro, te puede salir benigno, ¿ok? O dudoso, que ese es el principal problema. Te sale dudoso y entonces en el estudio de los genes te dicen, tiene genes, está en enoma, que si ahorita no es maligno, se está convirtiendo maligno o tiene alto riesgo de que se sea maligno en el fondo. O que tenga un comportamiento maligno. O sea, que llega a ser clínicamente significativo. Entonces, como les digo, ese tema yo espero que al menos en la última guía que va a ser de hoy en octubre lo aclare mejor. Ahora, ¿quiénes deberían ser evaluados y que tengan menos de un centímetro? Si tienen, por ejemplo, ya por ecografía una sospecha de malignidad, ahorita vamos a ver qué manifestaciones psicográficas nos indican de que puede ser algo maligno, aunque no menos de un centímetro deberían estudiarse. Si hay aenopatías, si hay aenopatías por ecografía que sean sospechosas de metástasis, también. Si no encuentras otro foco, cancerígeno, aunque no sea de ese nódulo, pues tienes que sospechar que ahí está el origen. Si hay antecedentes de radiación, si hay antecedentes familiares de primer grado con cáncer de tiroides, sobre todo primer grado, como les digo, también vale la pena ahí estar en un estudio un poquito más exhaustivo, ¿no? En los antecedentes familiares también, preguntar si hay aenopatías tiroides o no. Hay antecedentes de problema de tiroides o de pronto algún problema a nivel cervical o de la cabeza, si ha habido ronquera, disfonía, disfagia. Si ha sentido que ha crecido esto rápidamente, porque a veces hay personas que vienen, claro, a veces van a consultorios, sacan la cita, no hay cita, vengan a hacer acá el próximo mes. Vienen al próximo mes. No, los médicos se están en huelga. Caray, ya, bueno, ya. Otro mes más. No, el médico sigue de huelga. O sea, caramba, ¿qué pasa con la huelga? Y pasan los meses y el paciente no lo ve. No lo ve el médico. Cuando viene, ya viene con una pelota de ping-pong. ¿No? Es una cosa, ya más o menos grande, grosera, ¿no? Y te dice, doctor, cuando yo vine la primera vez a su casita, era el tamaño de una canica chiquita. Entonces ha crecido rápido. Eso, por si acaso, es un signo sugestivo de maldignidad. Que crezca tan rápido, tiene que sospechar que es algo mal. Y bueno, siempre en esta clínica pregunten por síntomas de hiper y de hipo, que ya lo hemos visto hace rato, ¿no? Predictor de maldignidad, casi lo que hemos mencionado hace un momento. Hay síndromes familiares que no creo que les pregunten, que van con cáncer de tiroides. Y el examen físico, por favor, le escriban bien dónde está localizado, cuánto mide, si se mueve o no se mueve, porque eso también habla de maldignidad, ¿no? Sobre todo si encontramos parálisis de cuerda vocal o adenopatías cervicales laterales o el nóbulo ya está fijo, mucho cuidado, eso habla de que sea maligno. Antes hablaban del signo de Pemberton, o que el nóbulo mía más de 4 centímetros para decir, ah, ok, eso sí es casi seguro que es maligno. Pero en la actualidad ya las últimas guías al menos no lo han considerado. ¿Ok? De nuevo, los extremos de la vida tienen mayor riesgo de que los nóbulos sean malignos. Si es un niño o un adulto mayor que le encuentre un nóbulo, mucho cuidado, es probable que sea maligno. Ahora, en los varones dijimos que no es tan frecuente este tema de los nóbulos, ¿ok? Si se encuentra un varón con un nóbulo, mucho cuidado, si puede ser un cáncer, no que, no crean que porque, bueno, ya es varón, ya se salvó. Si se puede ser un cáncer en el varón, y es más, les digo, el comportamiento de los cánceres en los varones es más agresivo. En los pacientes que yo tengo con cáncer de tiroles posoperados y posyodo y pos todo, los que me han dado recibidas son dos varones. ¿Ya? Y vaya que recibidas porque me están haciendo sudar y, bueno, hemos tenido que presentar el caso en una junta médica y todo para decir que se va a hacer. ¿Ya? Bueno, esto acá ya lo hemos visto hace un momento. Y ahí viene el detalle. ¿Cuál sería el primer examen que solicitamos frente a un nóbulo tiroideo? ¿Qué examen le pedirían? Egorrafía, dice. ¿Egorrafía? ¿Todos de acuerdo con egorrafía? Levante la mano, ¿quién dice egorrafía? Los dos se levantan, rascan. ¿Quién le pide a gamografía? Ahí, para levantar la manita. Ojo, esto ha cambiado también. Y les sugiero que revisen, que hice la última guía que ha salido en octubre. No creo que cambie, pero ¿qué pasa? A mí cuando era alumno me dijeron, hace 800 años decían eso, ¿no? Primera opción, que tiene 50 laboratorios de gamografía. Eso ya no funciona. Después, en el 2006, dijeron, una ECO con una TSH. Pero las dos al mismo tiempo, bueno, unos hitos los podrán hacer y otros no. Pero finalmente dijeron, no, primero es la TSH. Y te fijas cómo te sale la TSH. Si es una TSH baja, estamos hablando probablemente de un hipertiroidismo. Y si tienes un nóbulo con hipertiroidismo, la primera opción también queda, haciendo unidad clínica, sea un nóbulo tóxico. ¿Ok? Entonces lo siguiente que tendrías que pedir sería una amagrafía. Para ver que ese nóbulo sea hiperfuncionante, hipercaptador o no. Y lo maneja como un nóbulo tóxico. En otras palabras, primera opción también sería darle tío redactivo. ¿No? Ahora, si te sale la TSH normal o alta, ahí viene el detalle. Si te sale la TSH normal o alta, lo siguiente es pedir una ecografía. ¿Ya? Y de nuevo, con nivel de recomendación A, la primera de las pruebas que se pide Frento, no lo tiro de O, es la TSH, por si acaso. Como digo, eso de todas maneras, revisen la nueva guía de cabajería. No creo que haya cambiado esta recomendación, pero por si acaso piden. Y si sale la TSH subrimida, se hace una amagrafía. Y fíjense, sugieren que sea con tegnesio o con yo-123. Bueno, ¿qué pasa si te sale la TSH normal o alta, pides la ecografía. Y si te sale en la amagrafía un nóbulo no funcionante, pides la ecografía igual. Entonces, la indicación de la ecografía está justamente cuando uno sospecha que hay un nóbulo. Y quiero confirmar que hay un nóbulo. ¿Debería utilizarse una ecografía para despecar cáncer de tiroides? ¿A todo el mundo le pedimos una ecografía? No. No debería recomendarse como puede despistaje. ¿Ya? Es las personas que tienen una tiroides normal o que tienen bajo riesgo de cáncer. Pero si es una persona que tiene una tiroides media normal, ustedes, claro, le pueden poner, dicen, esto no me parece normal, normal. Tampoco no me parece un nóbulo. Pero mejor, le pido una ecografía y salgo de dudas. Eso es lo que también se puede hacer a veces. O si por ahí tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides o estado irradiado, ahí sí podría ser que valga la pena pedir una ecografía. ¿Ok? Ahí sí. Pero de nuevo, sobre todo familiares de primer grado. ¿Ya? Y la ecografía, por si acaso también, ya salió hace poco, unas semanas nada más atrás, ha salido una nueva guía que dice cómo se tienen que informar las ecografías tiroides. Porque, desgraciadamente, eso es otra vez operador dependiente. Yo he visto unas ecografías que dan pena. O sea, yo mando mi orden, solicito ecografía, presente diagnóstica, nóbulo tiroideo, informe, conclusión, nóbulo tiroideo. Oye, yo sabía eso, pero vive más, pues vive si puede ser un cáncer, no puede ser un cáncer, cuánto mide. ¿Ok? Porque ya hay estándares de calidad. Es importantísimo, primero, que te digas si hay o no hay un nóbulo. Que te confirme que hay un nóbulo, primero. Segundo, es que lo mida el nóbulo. Y que lo mida bien. En Estados Unidos te piden que midas tres veces. Y recién ahí sacas tu promedio. Y dices cuánto de verdad mide el nóbulo. ¿Por qué? Porque si es un nóbulo que te sale entre comillas benigno, tienes que hacer ese un seguimiento. Y la guía te dice, a los seis meses tienes que medirlo nuevo. Si ha crecido, ahí sí puede ser cáncer. Si no ha crecido, pues en buena hora. Pero si en la primera ya lo midieron mal, ya en la segunda no vas a saber si está bien o no está bien. Si creció, si se encogió de pronto, si en la primera vez lo midieron mal, pues no te va a ayudar. ¿Ok? Lo otro es, si tiene características sospechosas de benignidad o malignidad, ahorita la vamos a ver. Y otra cosa es también encontrar ecográficamente ganglios sospechosos de metástasis. Porque ahí también ya hay que ser un poco más agresivo y no perder tanto tiempo. Y dos cosas más. Si hay componente equístico, pregunta. ¿Ese componente equístico es más del 50%? Porque si fuera así, esto tiene que hacer biopsia con gieco gráfica sí o sí. Y si está muy posterior también ese nóbulo, también. Ese es con biopsia con gieco gráfica sí o sí. ¿Ok? Estas son las dos indicaciones fijas para biopsia con gieco gráfica. En la práctica casi pedimos siempre el tema de las biopsias ahora en la actualidad con gieco gráfica. ¿Y en Hashimoto qué pasa? Porque ahora vamos a hacer un ratito que Hashimoto puede tener nóbulos. La pregunta es, si es un nóbulo, en un contexto de un Hashimoto, ¿tiene mayor riesgo de cáncer, igual riesgo de cáncer, o eso nunca va a ser cáncer? Mayor, dice la doctora. Ese es el tema también. Bueno, han salido estudios que justo decían, no, es igual el tema de riesgo. Y por ahí salió otro estudio más grande que dijo que sí. Entonces, ahora, ¿a quién le hacemos caso? Al que dijo que no, al que dice que sí. Entonces, la conclusión, le digo, esto hay que ver que sale en la nueva guía. ¿Ok? Dice, tiene probablemente el mismo o quizás mayor riesgo de que un nóbulo, en el contexto de un Hashimoto, pueda ser maligno, por eso acaso. Pero no es que tenga menos riesgo, por lo menos menos riesgo no es, ¿no? Tiene el mismo o quizás mayor riesgo, es lo que te dice la guía. Y de nuevo, tiene que revisarlo que va a salir en la nueva guía, ¿ya? Ya, y si tiene un nóbulo por ecografía, bueno, ya sabemos que tiene un nóbulo. Y si no hay nóbulo, vamos a ver que en algunos casos, si nos sale la TSH alta, pues estamos frente a un hipotiroismo y se maneja el hipotiroismo. Y si la TSH es normal, ya no tiene ningún sentido hacer una biopsia, ¿no? La tiroglobulina, ¿vale la pena o no vale la pena pedir? Entonces, ¿qué dicen? Hay N causas que van a subir la tiroglobulina. Entonces, lo que dice la guía es que no es ni sensible ni específico para hablar de cáncer de tiroides. Al diagnóstico, ojo, para el diagnóstico no nos va a servir para nada la tiroglobulina, según la guía. ¿Qué sucede? Han salido estudios, sobre todo los brasileños han hecho varios estudios, que dicen que el nivel de tiroglobulina está con riesgo de residiva. De cáncer. Si en caso fuera un cáncer, hay riesgo de residiva en función de cuánto ha estado la tiroglobulina al inicio, antes de comenzar con la cirugía, incluso. ¿Ok? Entonces, bueno, al menos, digo, la guía dice que no vale la pena pedir tiroglobulina porque N causas pueden subir la tiroglobulina. Para el diagnóstico, para el seguimiento es importantísima la tiroglobulina, porque dijimos que la tiroglobulina solamente se produce por la célula de tiroides. Entonces, si tú has operado a un paciente con cáncer de tiroides, le has sacado toda la tiroides, encima le has dado yo reactivo para matar, por decir alguna manera, o destruir esas células tiroides que pueden haber quedado benignas o malignas, tú no deberías encontrar la tiroglobulina. Si tú encuentras valores altos de tiroglobulina, te dice que hay una célula tiroidea por ahí que ha quedado. Lo más probable es que sea una maligna. Entonces, el comportamiento es diferente. Ya estás hablando de una probabilidad de residiva. ¿Ok? Para eso sí es importantísimo evitar la tiroglobulina, ¿ya? Por eso no se recomienda la tiroglobulina a momento que se hace una evaluación de un óvulo tiroidea. El nivel de recomendación es este. La calcitonina, estamos hablando de un cáncer medular de tiroides, solamente sale más de 100, ya sabemos casi seguros que sin estimulación incluso, y eso es un cáncer medular. El tema es que en Estados Unidos, por ejemplo, la guía te dice ni si ni no. Y la guía europea te dice no, pídele a todos los pacientes con óvulo tiroidea o una calcitonina, porque puede ser un cáncer medular. El tema es que a veces es un poquito más probable en Europa que en Estados Unidos, y de repente por eso es que no dicen ni si ni no. Bueno, la otra cosa es, ya, está bien, por ecografía encontré un óvulo. ¿A todos los voy a hincar? ¿A todos los voy a hacer biopsia? No. Primero, tienes que fijarte si está frente a una historia de alto riesgo, que sea un cáncer, si tienes antecedentes familiares, si ha habido exposición a reacción, todo eso cuenta. Si tiene ecográficamente características sospechosas y mide más de 5 milímetros, hazle la biopsia. Hazle la biopsia, de hecho. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ok, ¿cuáles son las características sospechosas de malignidad por ecografía? A la cabeza, las microcalcificaciones. Si hay microcalcificaciones por ecografía en ese nóvulo, mucho cuidado, sí puede ser un cáncer. Si habla de que los bordes no son bien delimitados, márgenes infiltrativos, también eso puede ser un nóvulo canceroso. ¿Ok? Si vemos que está incrementada la vascularidad, ya sea el cell doppler, y ves que el flujo es central, sobre todo, más que periférico. Cuando es periférico, el flujo es benigno. Cuando es central, eso sí es probablemente maligno. Si el flujo es central, también puede ser algo malo. Y si al corte transversal, ves que es más alto que ancho, también se ha visto de que probablemente algo maligno. Otra cosa también es que sea hipoecogénico, ¿no? Pero sobre todo estas cuatro, dicen que si tiene dos, al menos de estas cuatro, es muy sugerente ese nóvulo de cáncer. Por ecografía, ya puede ser sospechoso que sea un cáncer. Ahora, si no tiene manifestaciones ecográficas de sospechosas de malignidad, tiene más de cinco, se nos hace en el contexto de un antecedente familiar. Su hermano ha tenido cáncer de tiroides. Bueno, ahí si no te dicen ni sí ni no. Ya tienes que conversar con el paciente, explicarle, y de verdad en la práctica vamos a ver que muchos pacientes te dicen, ¿sabes qué, doctor? Mejor, si quiero estar tranquilo, hágame la biopsia. Porque si no voy a estar, y ustedes también van a estar pensando mucho, y si de repente es un cáncer, lo he dejado, lo he mandado a su casa, que venga acá seis meses, y si ahora que venga en seis meses, de repente va a salir con cáncer, un nóvulo más grande. Bueno, ya. Entonces, eso también tienes que conversarlo con el paciente. De nuevo, esto, ojo, esto en función de la guía 2009, yo no sé si para esta nueva guía voy a cambiar el nivel de recomendación. Eso tienen que revisarlo otra vez. Si tiene ganglio sospechoso de malignidad, oye, ¿sabes qué? No importa cuánto mide, eso hazle biopsia. Hazle biopsia, porque de algún lado ese ganglio es sospechoso por ecografía de malignidad. Así que la primera opción es que sea ese nóvulo, que sea el canceroso. Si hay mismas clasificaciones, y tiene más de un centímetro, por lo menos un centímetro igual, también. Como digo, de todas estas cuatro, la que es más sugerente es las microclasificaciones. Así que por eso también debería serse una biopsia. Ahora, si es un nóvulo sodio o un nóvulo mixto, y ahí la cosa cambia, si es puramente quístico, no está indicado. Ojo, cuando es quiste, no tiene ningún sentido ser biopsia. Entonces, es puro líquido, así que no hay posibilidad de que haya una parte sólida que pueda ser maligno. Cuando es mixto, ahí sí, y hay alguna sospecha de malignidad, tiene que por lo menos medir un centímetro y medio. Y si no hay ninguna sospecha de malignidad, ya esperen que meda dos centímetros, y ahí, si se dan cuenta, el nivel de recomendación en todos estos casos baja. No sé si la nueva guía vaya a cambiar. Ahora, el tema es cómo te informan la biopsia. Esto es según la recomendación 2006. La nueva recomendación es que lo clasifiquen de cinco maneras. Si te dicen que eso es maligno, hace cirugía inmediatamente. Y mucho cuidado con esto. Cirugía antes de la operación. Porque dependiendo, claro, a veces pasa, sobre todo en la salud, desgraciadamente, en personas que vienen de provincia, ¿no? En provincia le hacen una ecografía y en la ecografía ya se dieron cuenta que era sospechoso de malignidad. No había ningún ganglio. Vienen acá y hagan la referencia. Ya está. Le den la referencia. Le mandan una aposta. Le aposta a Revaliati. Le mandan la cita. Y la primera consulta es leerse en la orden de la ecografía hasta que le hagan la ecografía. Y se me logra la paratomia porque tiene que seguir esperando, ¿no? Y pasan los meses y pasan los meses hasta que le dicen, bueno, sí, sí es cáncer, ¿no? Hay que operarlo. Claro, a veces ha pasado ocho o nueve meses y el paciente está ya desesperado o subiendo frío ya no hay cupo en sala o están de vuelta las enfermeras o qué sé yo. Siempre hay una excusa para que se prolongue este tema. Entonces, antes de entrar a sala debería ser una ecografía porque a veces en la primera ecografía no había metástasis en el nivel de ganglio y en la última sí ya se encuentra metástasis. Ahí el comportamiento del cirujano tiene que cambiar, tiene que ser más exhaustivo y tiene que hacer una disección justamente de los grupos anglenares. ¿Ok? Pero eso es que en Estados Unidos antes de que entre a la sala se repite la ecografía y según eso ya el cirujano decide si va a hacer disección ampliada o no. ¿Ok? Si es sospechoso también, oye, ante la sospecha mejor que se opere, ¿no? El tema es que a veces te dicen indeterminado. No te dicen ni sí ni no porque hay células foliculares. Pero si por ahí describen células de Hartel por favor cirugía. ¿Ya? Si ponen una neoplasia de Hartel cirugía. A mí me tocó hace poco no, ya tiene un poco más de un año este paciente. Igual, no lo que en una reunión familiar alguien me dijo ¿qué es el cuello? Un olo más o menos grandecito. Hacemos la biopsia y me sale indeterminado por ahí una que otra célula de Hartel. ¿Qué te dice la guía? Hazle control en seis meses. Pero con él, con esa célula de Hartel que no decía neoplasia de células de Hartel. ¿Ya? Yo dije no, ¿sabes qué? Yo en tres meses te veo mejor. A los tres meses nuevamente la biopsia. Claro que seguro dijo no, muy rápido lo que sea. No, hazle nuevo la biopsia. A los tres meses sí, en los tres meses ya salió neoplasia sospechoso de neoplasia del célula de Hartel. Hacemos y era un carcinoma del célula de Hartel. Y no había crecido mucho pero el comportamiento había cambiado. Estas son más agresivas. Por eso es que la recomendación también es no esperar demasiado y rápido operarse. ¿Ya? A veces es una neoplasia fericular. Entonces, esta guía lo que te dice es hacer una gamografía. Si te dice que es un nóvulo frío opéralo. Si te dice que es un nóvulo caliente hazle un seguimiento porque es poco probable eso también es cierto. Es poco probable que un nóvulo tóxico sea cancerígeno o cáncer. ¿Ya? El tema es cuando me dicen no es diagnóstico insuficiente muestra repetir. Uy, ahora. Si la primera la hiciste sin guía ecográfica la segunda la tienes que hacer con guía ecográfica. ¿Ya? Y si la segunda con guía ecográfica te dice que no es diagnóstico bueno, ahí sí tienes que hacer eso un seguimiento o conversar con el paciente o ver si tiene riesgo de que sea un cáncer o no o por ecografía y ya. Conversar con él con el cirujano y decidir si se opera o no. ¿Ya? Ahora, si no te sale nada si dice que todo es veneno de todas maneras siempre hay que hacer eso un seguimiento. Esos pacientes no se pueden desaparecer. La recomendación es hacer una ecografía y ver si creció o no creció o si de algunas características de malinidad que no tenía por ahí aparece una entonces ahí sí. Tengan cuidado. Porque podría ser un cáncer y de nuevo más o menos el 5% de los gozos neutro-lobulares es este justamente este tema de cáncer. La mayoría el 94% son de células foliculares epiteliales y acá a la cabeza para que no se olviden el más frecuente es el papi. ¿Ya? El papilar. Luego viene el folicular luego viene el medular y el más raro es el anaplásico. Bueno, acá otra vez más o menos para que vean la sobrevida a los 10 años el cáncer copilar a pesar de ser un cáncer tiene una buena cantidad de sobrevida el folicular ya un poco más pero un poco menos el heart rate más abajo igual que el medular y el anaplásico bueno, acá le ponen 14% pero de verdad en la práctica es prácticamente 0 a los 10 años. El anaplásico es muy, muy agresivo. Hay diferentes factores que están asociados a este cáncer vamos a pasar un poco rápido lo que es el papilar el más frecuente entre los 30 y 50 años ¿ok? El tema es que puede ser único multifocal y por esa razón también se prefiere sacar todo a la tiroides es de crecimiento lento se suele si se sale la tiroides serían los ganglios linfáticos cercanos ¿ya? y es excepcional que vaya por un arranque y vaya a encontrar una metástasis de distancia solamente se da en un 1 a 7% ¿no? El pronóstico está en función del tamaño los que tienen menos centímetros tienen mejor pronóstico y el tema también de que ya el compromiso linfático habla de riesgo de recurrencia la anatomía patológica las células nucleares son atípicas de grande con núcleos de gran tamaño aspecto desmedulado y acá viene el tema de los cuerpos de samoma que son calcificaciones que aparecen más o menos en el 40 y 50% si algunos dicen que ya por histopatología ya es patognomónico de cáncer por si acaso ¿ya? de papilar hay variantes histológicas o sea hay subtipos sobre todo las columnares las de células altas y la oncocítica también las que están difusas aunque esto no es tan frecuente estas son las que tienen peor pronóstico dentro del cáncer papilar de su tipo ¿ya? el folicular es menos frecuente sobre todo en zonas deficientes sea de yodo más agresivo como decía ya en varias cápsulas vasos o ya el tejido tiroideo o el tejido decente de la tiroides también se ve comprometido pueden hacer metástasis más fácil tres sitios pulmón hueso sistema nervioso central acuérdense ¿ya? usualmente es único pero igual se prefiere la tirectomía total cuando ya estamos viendo que es un cáncer folicular hay un subtipo que es el de células de Halper que es el más agresivo y encima es menos radiosensible y en anaplástico es mucho más raro el problema es que es muy rápido el crecimiento y como ya es una célula indiferenciada no capta yodo entonces no se puede dar tratamiento con yodo reactivo factores asociados a pronóstico siempre como decía que sea grande que sea presente en un varón o en los trastornos de la vida hace que el pronóstico sea más complicado una vez que hacemos el diagnóstico con biopsia la cirugía que se recomienda en la mayoría casi siempre es la tirectomía total y después que ustedes sacan toda la tiroides tienen que darle yodo para que ese paciente finalmente destruya todas las células que pueden haber quedado después de la operación se encuentra por si acaso incluso en el mejor de los cirujanos que hay un lecho que hay cirujales tiroides eso lo vemos justamente cuando hacemos el rastreo de yodo post quirúrgico le dan el yodo reactivo vamos a ver que las óseas son altas en comparación con lo que usamos en el paciente con Graves y ahí vamos a ver que a veces en el rastreo post quirúrgico se encuentra dice zona de captación de yodo en el lecho es de los pacientes asustados dicen doctor entonces si el cirujano no operó bien no eso es habitual por si acaso siempre va a pasar eso ya tienen que estar explicando eso al paciente luego de esto tenemos que suprimir la TSH o sea mientras más baja la TSH algunos dicen mejor va a depender también del riesgo de recurrencia ok pero la única manera que tenemos de suprimir esa TSH es dando dosis altas de levotirocina es generar en otras palabras un hipertiroidismo por levotirocina por eso es que la dosis de estos pacientes es de dosis un poco alta y en el seguimiento hablamos de que se hace un dosaje tirogluglina que debería ser menos de uno lo ideal y el rastreo corporal total también se puede hacer como digo el tema es acá yodo rastreo escribieron no tanto pero sobre todo el tema de yodo y yo supongo que ahora en la nueva guía tienen que aclarar mejor el cuadro la cirugía es el tratamiento primario ya bueno esto lo pueden leer como digo básicamente acá es siempre se diseca el grupo 6 ya y si hay compromiso de otros grupos cardinales también tiene que ser mayor este el tema de la disección de nuevo ¿no? cuando hay un compromiso cardinal o de ese supuesto de célula de Hartel también tiene que ser una cirugía un poco más agresiva y el tema de yodo como les decía es por tres para tres razones buscar tejido de tiroideo residual o posible cáncer que a veces es microscópico pero se nota mucho más fácil cuando utilizamos el yodo en esas dosis para buscar lo que es focos metastásicos y como tratamiento del cáncer residual entonces el tema como les digo es la dosis hay dos corrientes ahorita algunos dicen mucha cantidad de yodo hemos estado dando y otros dicen no así está bien entonces ¿a quién le das más y a quién le das menos? es el gurú por decirlo así del tema este de yodo reactivo en pacientes en general el yodo reactivo es un doctor apellido tortuga y es muy buen expositor la verdad de lo que yo he escuchado es muy ameno y él te pone casos clínicos no siempre te dice ¿a quién? bueno vamos a suponer dicen tienen a a una paciente con un óvulo chico que hace un cáncer que no ha hecho metástasis ni nada ¿quién le da yodo? entonces hay un grupo que va a decir que si le damos yodo y otros dicen no pero si es chico no ha salido de la tiroides si tiene bajo riesgo de metástasis o de perdón de recurrencia algunos dicen no hay que darle incluso yodo entonces él mismo dice y ahí si fuera tu hija le das yodo entonces ahí hay como que hay algunos que decían que no daban y ya comienzan a agudar entonces de nuevo hay que valorar el riesgo de recurrencia en esos pacientes para ver cuánto yodo se le va a dar hace poco me ha venido un paciente que incluso yo no sé por qué vino para acá pero bueno lo operaron en Estados Unidos no de verdad lo operaron en Estados Unidos y no sé quién le habrá dicho que yodo acá es mejor que en Estados Unidos pero bueno se vino para acá para recibir el yodo pero ya vino con la indicación o sea su médico nuclear allá le dijo pues acaso que te den 30 mil curies lo habitual es que demos 50-70 y a veces dependiendo del riesgo si es alto riesgo damos 100 de arranque pero vino con 30 y dice doctor por acaso yo vengo para que me den esto esto es lo que me hizo mi cirujano en Estados Unidos y el médico nuclear en Estados Unidos entonces claro vimos el tipo histológico no era agresivo era casi menos de 2 centímetros no había metástasis bueno ya está está bien 30 mil curies no es problema y una paciente que venía casi con lo mismo por no decir lo mismo pero el tema era que es médico entonces si ella dijo doctor estoy buscando en internet ¿sabes qué? a mí por favor me ponen por lo menos 70 ya había hablado con otros colegas que eran médicos que ya dijeron no o sea es que te deben 70 entonces de nuevo la única manera ahora de decir cuándo 70 cuándo 30 como le digo espero que salga bien claro ahora en la guía yo sugiero que lo revise eso ya porque eso ahorita es el tema del debate y por eso también una de las razones que no ha salido desde el año 2012 la guía hasta la actualidad y lo que es la supresión con la botirucina tenemos que dar como le digo dosis un poco altas para bajar esa TSH si es un paciente con bajo riesgo vamos que tenga una TSH entre 0.1 y 0.5 está bien no es problema pero si es alto riesgo de recibida tenemos que mandarlo al hipertiroidismo por decirlo así y tener una TSH menos de 0.1 si está con menos de 0.1 estamos bien porque acuérdense que la TSH va a estimular esa célula de pirodea a que prolifere a que crezca y eso es lo que no queremos por ahí si hay que una que otra célula de pirodea la idea es que incluso ahí no más se quede y que no se prolifere y que quede ahí no más tranquilo sea medular eso es un poco más raro ya estamos hablando de la forma esporádica en el 80% y la forma familiar en el 20% hablando ya de una neoplasia en la quina múltiple 2A o 2B y estos si tienen a calcificarse y rápidamente hacen metástasis y el pronóstico ahí es un poco menor hay sustancia miloide sobre todo el dosaje de calcitonina incluso sin estimularlo va a estar elevado lamentablemente así como produce calcitonina se le ocurre producir otras hormonas y algunos incluso producen ACTH y vienen con clínica de Cushing y al final había sido solamente como un paraneoplástico ojo el tratamiento es quirúrgico eso sí incluso radiación externa y quimioterapia porque obviamente acá estas células no tienen la facilidad o no está preparada para captar yodo así que vamos por locuras no le va yodo reactivo y cuando es parte de un MEN por favor primero operen al feo cromocitoma porque a veces en plena sal la operación se descompensa el feo cromocitoma y se complica el paciente y se le muere el sal el pronóstico va a depender como les digo cómo está la calcitonina después de la operación algunos incluso ven como indicador cuánto aumenta o cuánto duplica el valor de la calcitonina en función del tiempo si lo duplica en menos de 6 meses el pronóstico es malo más o menos el 25% sobrevivieron el 75% sobrevive en los 5 años cuando sube o duplica recién entre 6 meses y 12 años el 90% sobrevive en más de 5 años y cuando ya pasa más de 2 años y todavía no ha duplicado la calcitonina pues en buena hora eso habla de una mayor sobrevida ¿ok? y de nuevo cuando está confinada en la tiroides la sobrevida es a 10 años cuando ya hay ganglios cervicales comprometidos el 70% de sobrevida a los 10 años y cuando tiene metástasis a distancia solamente un 20% sobrevida a los 10 años hace poco hemos tenido una paciente joven nada más que le había encontrado una biopsia porque había tenido unas lesiones un poco raras en el labio le hacen la biopsia y el informe decía cáncer medular de tiroides cuando recién entregan el informe se han quinceado no ha tomado la biopsia donde si es el labio cómo se hace cáncer medular y si era un cáncer medular ya estaba con metástasis por todos lados y la chica desgraciadamente la mandamos alinean y todo hasta que se hizo la referencia y toda la jarana la chica en el camino ya se murió es muy muy agradecido algunas veces cuando ya dicen metástasis y el pronóstico no es bueno en esta paciente que hablamos hace un rato con anticuerpos negativos un óvulo ok bien en Lima la primera opción es que según se va a pirar por su caso ok